Así lo manifestó este domingo el presidente Gustavo Petro al término del primer día de la agenda que adelanta en Nueva York, Estados Unidos, en el marco de su participación en la edición 77 del periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su primer día de agenda de trabajo, el jefe de Estado se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y sostuvo en un encuentro en el sector de Queens con la comunidad de colombianos residentes en Estados Unidos. En su diálogo con los medios de comunicación, el presidente se refirió a la evolución de los acercamientos para los diálogos de paz con diversos grupos y se avanza en el nombramiento de negociadores de diversas organizaciones, algunas con las que ya había entablado un proceso de gobierno anterior de Juan Manuel Santos, la mayoría inéditas. El mandatario destacó que entre las cartas que ha recibido, le llamó la atención que ya se esté vinculando el tema de la revitalización de la selva amazónica a las tareas de la paz. Me parece que ese es un punto clave que nunca fue tomado en cuenta y que podría, si se analiza a profundidad, ser el elemento que podría conducir a Colombia a una paz integral.